No debes preocuparte, amor querido Puedo explicarte todo, tú no tengas miedo El futuro es compañero de quien se abandona Al encanto milagroso de un corazón que ama No debes preocuparte, amor querido Todas tus vergüenzas no tendrán sentido La fuerza que te falta porque mucha gente te ha humillado Hay siempre un nuevo suelo que llega, aunque no lo esperes Hay siempre un nuevo suelo que llega, aunque no lo esperes Que están en la mente, en el corazón de la audiencia que elige a la 99.1 Para buscar en su memoria, en ese pendrive imaginario En ese backup de los temas inolvidables Gracias al gran trabajo de Wilson Ramírez Que estuvimos compilando el historial de entrevistas de viajes De nuestra cámara viajera, de coberturas Y también del club de seguidores de Franco Simone También gracias a Luis Vivian Luis Vivian Que es el representante en Argentina Muy bien, Luis Vivian, el representante en Argentina Que hizo lo imposible Y a Isabela Para hacer los contactos Isabela y Luis, entonces gracias a ellos Y bueno, Paraguay, atento para escuchar a este Tano maravilloso Que hace varias décadas nos encanta con sus canciones Querido Franco Simone Es un placer saludarte desde Paraguay Oh, querido Rubén Gracias, gracias por ser tan amable Agradezco yo también a nuestros amigos Luis y Isabel Y nada, estamos acá Estaba escuchando yo también, te escucho muy bien Pero nosotros también, maravillosamente Y quiero comentarte algo que tal vez estará escondida en tu memoria La primera vez que yo te entrevisté fue en el Hotel Bowen Creo que viniste, era el año 80, a la Argentina Sí Es un recuerdo muy bien del Hotel Bowen El Hotel Bowen, sí Y vos sabes Muchísimo Hace mucho tiempo, ahí yo tuve la oportunidad de conocerte Cuando eso estábamos con canciones que está lloviendo Quieres dar un paseo O canciones que se marcaron en la mente del público Y eran tus primeras grabaciones en español Porque vos estabas ingresando a España Estabas ingresando a Chile Estabas ingresando a Colombia, a Perú Al público Sí, había empezado Sí, había empezado a grabar algunos años antes Pero fueron los primeros Sí, llegaron 78 con Tú Siempre Tú Pero ya había grabado antes algo Como Río Grande, por ejemplo Con los ojos cerrados y los puños apretados Pero el éxito llegó sobre todo con Tú Siempre Tú Y yo vine la primera vez en 79 Recuerdo que el Hotel Bowen estaba también en Rafaela Carrara Grande Rafaela Claro Nos encontramos muchas veces, sí Y era también el festival de Oti Entonces estuviste como invitado Hicieron una serie de notas Y yo recuerdo que en la época en donde emerge tu figura Era la época en que estaban muy de moda Adriano Chelentano Y Santo California Y por supuesto Nicola Divar Y artistas de tu hermoso país Donde no solamente se come bien, se toma buen vino Sino la música es espectacular Y creo que llegaste en el momento exacto con tu voz Y también con algo muy especial Que yo lo puedo decir con todo respeto La belleza de tu rostro, Franco Que hizo que las mujeres encontraran también en tus rasgos Un hombre apetecible para un público que quería encontrar a un ídolo Entonces vos manejaste muy bien eso Pero fue una cosa bastante rara lo que pasó con mi rostro Porque yo pienso que sobre todo han quedado las canciones Y la prueba es que después de tantos años Se escuchan las mismas canciones Porque el hecho de decir que yo tenía un rostro que gustaba a las mujeres No me ayudó tanto No creo No me ayudó porque no se daba No, porque no se escuchaba Mucha gente Pensaba que el éxito llegaba por esto Y lo que ha pasado después Después de tantos años Que las canciones siguen siguientes Me parece, ¿no? Puedo decirlo No sé Total Como tú siempre tú Respiro Paisaje, por ejemplo En la versión de Vicentico Entonces fue como una distracción No me gustaba a mí cuando se hablaba de mi rostro Me gustaba más cuando se hablaba de mi música De mis canciones Y tu hermosa voz Porque también la voz la mantenés fresca Además, estuviste en Chile Chile tenés muchos seguidores Cantaste inclusive con Miriam Hernández Tuviste oportunidad de hacer una participación En el festival de Viña del Mar En la Concha Acústica Y por supuesto para nosotros fue una oportunidad Verte otra vez de vuelta Y enterito como decimos nosotros Así que quiero que sepas que aquí Todos los días trabajamos para que nunca se te olvide Franco, para que la gente recuerde tus éxitos Y sabemos que has grabado de nuevo los éxitos Porque te gusta darle un nuevo ropaje musical A las canciones clásicas No, pero aparte de eso Sí, estoy dando nuevas versiones de mis éxitos Pero estoy haciendo muchas cosas nuevas Gracias a Dios Como por ejemplo mi ópera rock sinfónica Sabbath Mother Porque sí, me gusta sorprenderme Yo también cada día Cada día me despierto Y me pregunto ¿Qué voy a hacer hoy? Sí, al Festival de Viña estuve tres veces En 79, 82 y 2000 ¿Qué era? 2003 Sí, sí 2003 Cuando canté la última vez con Miriam Hernández Y que todos recordamos Porque se pasó muchísimo esa versión Y hicieron un dúo maravilloso Y ahora tenés un disco nuevo Seguramente trabajado Que vamos a ir escuchando Porque nos comprometieron a ir trayéndonos también tus materiales Y por supuesto Mantener un poco ese contacto Que a lo mejor se ha perdido Simplemente porque no tuvimos la oportunidad de verte en vivo aquí en Paraguay Espero llegar Tuve siempre una buena relación Más o menos con todos los países Países de Latinoamérica No sé ahora de material nuevo lo que tienen ustedes Porque estoy grabando tantas cosas Gracias a Dios Tengo un montón de novedades Pienso interesantes ¿Y qué ocurre cuando venís hacia Chile? Hacia Colombia Hacia Argentina ¿Te piden que cantes también en italiano? ¿Las versiones que son tan recordadas? ¿O exigen que sean en español? Un poco en italiano Pero yo pienso que es importante que la gente entienda El público sobre todo Le gusta que yo cante cosas que puede entender Entonces es importante cantar en castellano Algo en italiano canto por supuesto Por ejemplo hay un tema de Lucio Dalla Caruso Que es magnífico, maravilloso Y me gusta cantarlo en italiano Pero normalmente Pienso que la gente Quiere entender lo que canto El sentido de las palabras Entonces cantar en castellano Ahora cuando se hagan los ojos Para mí es lo mismo Que canto en castellano En italiano El sentido, la música La magia de la música Es siempre la misma Siempre nos preguntamos Es tan más fácil para el italiano Pero ¿Quién te enseñó a hablar en español? A cantar en español? La voluntad, la ganas de hacerlo Yo he estudiado muchísimo el latín A la escuela Y cuando uno estudia el latín Es fácil aprender cualquier idioma Porque el latín es como una llave Claro, una base Algo para abrir cualquier puerta Y por eso hice esta ópera Sabbath Matter Que es completamente Con la letra original Del siglo XIII En latín De Jacopo de la Todi Aparte de eso Me gusta leer En castellano Me gusta ver algunas películas Y estudiarlo un poco Estudié con un curso Que se llamaba El español sin esfuerzo Ah, y así aprendiste Porque te manejas muy bien Hablas claramente Y te digo Muy emocionante Para mí Y para todo este equipo De FM Corazón Poder hablar contigo Agradecerte Que nos hayas brindado tu tiempo Gracias Y te pedimos un mensaje Tengo que agradecer Sí, sí, sí Cómo no Y tengo que agradecer mil veces Porque me han dicho Que ustedes transmiten muchas veces Mis canciones Entonces, gracias Gracias, mil veces Gracias Y vos sabés ¿Cuál es la música Que más les gusta a los paraguayos? ¿Cuándo? Siempre piden Es una canción Que marcó una época Muchísimo Muchísimo Más que paisaje Yo diría Qué increíble Sí No, qué increíble No, estoy contento por esto Porque cuando no fue Un gran éxito Pero hoy Es uno de mis temas Que yo más he amado Me emocionaba muchísimo Cantar cuando Y fue como Algo Tú sabes Cuando uno Tiene una ica Que no se casa No Claro Y el padre Se pregunta por qué Y así fue con este tema Porque yo decía ¿Por qué? ¿Qué le falta? Porque yo he amado muchísimo Cuando Y uno Repito De mis temas preferidos Entonces Agradezco a Paraguay Yo no lo sabía Que era éxito en Paraguay Gracias No, por favor Vamos a esperar Que muy pronto Vengas por aquí Así que Ese saludo Por favor Que vamos a dejar grabado Para todas Las seguidoras Y los seguidores De este ídolo Italiano Franco Simone Que desde hace décadas Nos encanta Con su estilo vocal Con sus canciones Bien orquestadas Y con los temas Que siempre A la hora de programarlas Están Así que Tus palabras finales Franco Por favor Gracias Entonces Yo agradezco Todos los oyentes De Radio Corazón Agradezco Todos los amigos De Tarde de Oro Este programa Que Que me dice todo el mundo Que es un gran programa De señor Rubén Rodríguez Gracias por esta entrevista Exclusiva Espero llegar pronto A Paraguay Por supuesto que sí Un gran abrazo Y que Dios siga bendiciendo Tu voz Tu garganta Tu arte Tu talento Y tus canciones Así Desde donde está Franco Simone Habló con nosotros Gracias a los oficios De Luis Viviant E Isabel Torres Que son los encargados De propalar Gracias querido amigo Gracias A vos Los oyentes A usted Y a todo Paraguay Gracias Muchas gracias Franco Simone Y no vamos a escuchar La canción Cuando Yo creo que Aquí también Es otro tema Que nos encanta Aquí Paisaje Así que vamos a escuchar Todas esas canciones De Franco Simone Para que Paraguay Vuelva a sentir Y nunca deje De palpitar Al ritmo De la voz Con el corazón Y el talento De Franco Simone Un número uno De la música romántica Italiana Debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tu no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tu aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tu me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tu me das amor También la Committee Se Verfara De la muerte En aquel paisajes Que se tenía